Ahí es. Empiezan a disfrutar esta temporada. Empiezan a correr a partir de ahora. Este es el momento. ¿Sí? ¿Estamos todos en este país? ¿Cuánto hemos estado saliendo? ¿Cuánto hemos estado trabajando para este momento? Es ahorita donde se resume. En cada una de las jugadas. Recuerden, necesitamos 100% de un cambio. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden, máximo esfuerzo. ¿Estamos? ¡Sus! ¡Fuera! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡De defensa! ¡De defensa! ¡De defensa! ¡De defensa lista! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! Santiago Guerra, le frenan la carrera en la Yerda, 30 de Olay, Cimarrones con primero y 10. Tiempo fuera, alguien se movió antes, Sergio Morales Águila, el que comanda la ofensiva de Cimarrones, le dicen espérame tantito, hay un chip ilegal en contra de Cowboy. Una sustitución ilegal en la formación defensiva del equipo rival, que le da cortesía inicial de 5 yardas a Cimarrones. Ahí va Cimarrones a correr por el centro del campo, aguantando el contacto. Santiago Vergara Moya, ahí viene el centro, se vuela una distracción entre Corevati y centro, va a hacer perder bastantes yardas a Cimarrones, pero también hay que esperar, porque voló un pañuelo justo cuando se desentró de Loboide. Para suerte de Cimarrones, es en contra de Cowboys, así que por vía de castigos, Cimarrones obtiene primero y 10. Segunda oportunidad, y presiona en el coreback, no se puede desmontar de Loboide. Sergio Águila, le pegaron justo cuando iba a soltar el Loboide. Y para suerte igual, nuevamente de Cimarrones, logró hacer down, le cuentan como captura de Corevati, pierde yardas en esta ocasión Cimarrones. Sergio Morales. El rolado, suelta el pase. Es completo el envío, se recupera Cimarrones. Y de hermano a hermano, los Aguilar de Cimarrones mantienen el ataque. Son primer y 10 para Cimarrones. Aquí viene Sergio, problemas con el envío y con la carrera, se perdió la bola, y por ahí un hombre de línea, es quien recupera el Loboide. Mismo Aguilar, el sector que le dio el primer y 10 en la jugada anterior a los Cimarrones, es quien recupera la bola perdida. Ahí va el equipo de... Querétaro con jugadas en serie. El envío de Sergio Morales a su compañero Gabriel García, completando el envío, pero se queda ahí justo en la línea de golpeo. Sin yardas positivas ni negativas. A ver si perdieron yardas. Tres en esta ocasión, van a tercera y largo. Ahí está Sergio Morales para atrás, busca receptor, pase corto. Es la pantalla. Completo el envío. Pero no hay mucho avance para... Cimarrones porque... Emiliano Rodríguez, atento para detener el ataque aéreo de Cimarrones. Ahí está la patada de despeje. Va a buscar la devolución. El número 4 de Cowboys. Dani. Dani, el de la rosa, es quien buscaba el regreso. Finalmente la bola sale del campo. Y hay primer 10 para Cowboys. Y hay primer 10 para Cowboys. En su yarda 24. Van por 10 yardas. Veamos quién comanda la ofensiva de Cowboys. Cowboys. Es Daniel de la rosa Gutiérrez. El hombre que va a dirigir la ofensiva de Cowboys. Y en esta primera oportunidad, por tierra, intenta con Karim Ramírez. Y el intento terrestre es bueno, efectivo, positivo, con 4 yardas en el ataque terrestre. Y allá va de la rosa. Dani en los controles. Para atrás otra vez con el corredor. Por el lado de la izquierda, rompiendo contactos, moviendo las piernas y acercándose al primero y 10. Dándole variedad al ataque terrestre. ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! Karim lo consigue. Mantiene a Cowboys con primero y 10. Ahí está De La Rosa, Dani. Dejando la carrera con su compañero número 3. Samuel Mendoza Batis. Lo capturan atrás de la línea de golpeo. Pierde yarda en esta ocasión. El equipo de Cowboys. El equipo de Cowboys. Segunda oportunidad. Y es... Por tierra con... Camoel. Que por esta ocasión sí consiguió yardas positivas. Es tercera y ocho para Cowboys. Tercera oportunidad. Ocho por avanzar. De La Rosa en la resbalada por el lado izquierdo. Encuentra el espacio. Y allá va Karim. Karim ya se enfrenta a la muralla azul de Cimarrones. Y lo alcanzan a frenar a una yarda del primero y 10. Y hacia el lado izquierdo. Y hacia el lado izquierdo. ¡Cuarta oportunidad! Cuarta oportunidad. Y... A entregar la ofensiva. Aquí está el despeje por parte de Cowboys. El bote ayuda bastante a la ofensiva a los visitantes. Y la devolución Va a ser frenada Por este número 37 De Cowboy Y viene Sergio Regresando a los controles Esperando por el corredor Se está escapando por el centro del campo Sigue moviendo las piernas Un corte más, sigue de pie Ya lo sujetaron Ya llega la defensiva Va a terminar el tacleo Y difícil puede atrapar A este corredor de Cimarrones Que mueve bastantes yardas El Ovoide Ángel Mendoza El corredor que puso en líos En la primera oportunidad A Cowboy Acabar la carrera Tacleo agresivo Tacleo que aguanta pie firme El corredor Número 18 De Cimarrones Emilio Hernández Aguantó pie firme El contacto de la defensiva Y el avance De primero y diez Para Cimarrones Otra primera oportunidad Sergio Morales Sergio Morales Allá va a pase Va largo, largo Incompleto Buscando Sergio A su compañero receptor Alejandro Copca Samudio Quien le faltaron Un par de pasitos Y estirar los brazos Para completar la recepción Segunda oportunidad Y Sergio suelta el pase Lado derecho Pase completo Atenta ya la defensiva Para frenar A Emiliano Mejía El receptor Que completa el pase Pero sin ganancias En yardas Se mantiene En serie La ofensiva De Cimarrones Sergio Morales De escopeta Busca el receptor Busca, busca el centro Tira, encuentra No Incompleto Otra vez buscaba A Emiliano Mejía Vuelve a quedar Sin Pase completo Y llega el cuarto Dan para Cimarrones El despeje Problemas para el cildeo Karim no puede controlar Y este titubeo Le costó yardas Es Emiliano Mejía El que le pegó a Karim Evitando que Karim Tuviera buen regreso Así que vamos a ver Donde es colocado Lo voy de por favor Un pañuelo Al parecer En bola muerta Bueno Regresa De la Rosa Dani A los controles Problemas con el balón Resbalada Alcance a dejar la bola Bola libre Bola libre Levanta el balón El corredor Intenta dar de la vuelta Pero le persigue La defensiva De Cimarrones Y no deja escapar A Karim Tras resolver El problema Del pitch Le cayó La defensiva De Cimarrones Tres hombres Tres hombres Sobre Karim Felipe Barroso Felipe y Barroso Ambos jugadores defensivos Que lograron Taclear a Karim Aquí viene Dani de la Rosa Te escopeta Ahora en esta posición Va otra vez Problemas con la entrega Del balón Lo recupera Dani Dani ataca El centro del campo Aguanta los contactos Aguanta El tacleo Y rescata La jugada perdida Un error nuevamente De entrega De Dani Con el corredor Lo alcanza a resolver Horebach De Cowboys Y se queda A dos yardos Del primero y diez Tercera oportunidad Horebach Aguanta el balón Le pegaron A Dani De la Rosa En los pies El número siete Que fue A disparar Y se encontró Los pies De Dani De la Rosa Es Emilio Mata Granados Quien se anota La captura De Corebach Dos filters Por parte De Cimarrones Para el regreso Del despeje El sillón De aire Karim De inmediato Sobre el fielder No le da oportunidad De regresar La pelota Al número Veintidós Ángel Mendoza Se quedó Nuevamente Con la posición Del balón Diez primer Diez primer y diez Para Cimarrones Primera oportunidad Diez por avanzar Va nuevamente a correr Este pequeñín Iniciando el segundo cuarto Del encuentro La carrera Por parte de Cimarrones Le da Le da El envío El envío Incompleto El pase Tercera oportunidad Para Cimarrones Para Cimarrones Tercera oportunidad Tercera oportunidad No le da tiempo Sergio el pase El pase Completo Sigue moviendo Encontrar Del lado izquierdo A su compañero Pero hay Un sujetando En contra De Cimarrones Así que A partir Del punto Del fauna Aplicamos Diez yardas De castigo Primera oportunidad Diez por avanzar Y lo consiguió Cruza la yarda Treinta Llega Hasta la Veintisiete Del otro lado Y ahí Tenemos Primer Diez Nuevamente Para Cimarrones Allá va Sergio Busca Receptor Sale Rolado Le va a llegar El golpe Le da vuelta Cleo Número Treinta Y tres En el jersey Defensivo Que se anota La captura De Cuerba Emiliano Rogelio Rodríguez Es el hombre De Cowboys Que se anota La captura De Cuerba Sergio Acomoda Toda la formación De receptores Por lado izquierdo Uno Solitario Por la derecha Sergio Controla El centro Otra vez Perseguido Suelta El paso El centro Del campo Es completo Y es Cuarta oportunidad Y nueve Por avanzar Para primer Y diez Sergio Se mantiene Dentro del campo Van por esas Ocho yardas Sergio Busca Receptor Se planta Suelta Al lado izquierdo Incompleto 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 Allá buscaban Las manos De Alejandro Copca Pero en la cobertura Estaba Santiago Rojas Que incomodó un poquito La trayectoria del Ovoide Para la recepción De Alejandro Y en esta ocasión Se van con las manos vacías La ofensiva de Cimarrones Segundo cuarto del encuentro Ahora es Dani de la Rosa Quien entra del campo De la ofensiva de Cowboys Por la carrera Intentaba Mover las piernas Este número veinte César Alfonso Medina Esparza Corredor Que le da Siete yardas De ganancia En esta primera oportunidad A Cowboys Segunda oportunidad Tres por avanzar Dani de la Rosa Nuevamente por tierra Y pues Encuentra el corredor El camino ideal Para cuatro o cinco yardas Y conseguir Otro primer diez Samuel Mendoza Corredor Que le da Primer diez A Cowboys Allá va de la Rosa El pitch De fantasía Por el lado de la derecha El corredor Aguanta El contacto De la defensiva Y Isaac Rojas Tiene un movimiento Positivo Por tierra De cinco yardas Segunda oportunidad Y hay tiempo fuera Por parte de Cowboys Segunda oportunidad Y Jorge va con el pitch De la Rosa Encontró César 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 Alfonso Medina No pudo pasar Enfrente se le puso Edgar Mata Granados Defensivo De Cimarrones Que no dejó Que no dejó pasar Que no dejó pasar A César Y al contrario Lo echó para atrás Perdiendo yardas Cuando el oficial Nos indica Que restan dos minutos En esta primera mitad Marca Dark Play Plaza Al momento Cero Para Cimarrones Cero para Cowboys Infantil Doble A Semana inaugural En UNEFA 2022 Ahí va la Tercera oportunidad Dani de la Rosa Pase hitch Completo Lado derecho Busca El primer Y es Después de la recepción Y Oscar Abdiel Consigue acercarse Pero no llega El primer 10 Entrará Cuarta oportunidad Para Cowboys Cuando Cimarrones Quema un tiempo Fuera En estos últimos Dos minutos Del cuarto Del segundo cuarto Cuarta oportunidad Y entregar La ofensiva Cowboys Dejándole Todavía tiempo A Cimarrones Pero hay problemas Con el cildeo La bola Quedó libre Y la bola La recupera Cowboys Y tendremos Una serie ofensiva Más en esta recta final Del primer medio Para los visitantes De Lomas Verdes Un acarreo efectivo De Cowboys Con Karim Karim dándole yardas positivas A este ataque terrestre De Cowboys Cuando Los visitantes Queman Otro tiempo Fuera En estos últimos Segundos Del segundo cuarto Segunda oportunidad Y Dani de la Rosa En la optativa Lado izquierdo Aquí viene El número 21 Por el lado de la izquierda Y TAC Rojas Dándole la vuelta Por el lado Izquierdo Por fuera De los tacles Consiguiendo acercarse El primero y Defensiva 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 Allá va De la Rosa Buscando el receptor Busca, busca, busca Suelta el pase Allá está Karim Solito Y no pudo Contener El envío Este número 25 Demian Robledo Se pierde Se pierde la gloria Y deja el susto De graderío Para los cimarrones Cuarta oportunidad Y tiempo fuera Por parte de cimarrones Cuarta oportunidad Y pañuelo Vamos a ver Quien es el castigo En contra de Cowboy Dani de la Rosa En los controles De esta ofensiva De Lomas Verdes Dani suelta el pase El hit Completo Sigue los bloqueos Se está escapando Agarra Carrera Y Lo alcanzan a frenar Se estaba escapando Se estaba escapando Y se tienen que apurar Porque se les olvida Que se estaba acabando el tiempo Y en efecto Se les acabó el tiempo Y pudiendo haberse ido Con la ventaja En el marcador Al descanso Se mantiene el cero En el marcador Play Pro Categoria infantil Doble A Cimarrones Cero Cero para Cowboys En esta semana inaugural De las infantiles En el anafas 2022 Regresamos Actividad Del tercer cuarto A punto de iniciar La segunda mitad En esta catedral Infantil Doble A Cimarrones Será el encargado De dar el kickoff Listo derecha Listo izquierda Ángel Mendoza Valderas Quien da la patada De salida En este tercer cuarto Ahí viene la devolución Apenas un par de yardos En el regreso Por parte de Cowboys El fielder abraza el balón Lo más fuerte posible Y Arush Jiménez Es el fielder Que deja la primera oportunidad Desde la yarda 38 A Cowboys Con primera oportunidad Allá va la carrera Se frena la jugada Por parte del oficial Indica que Hay Chiste ilegal En contra de Cimarrones Primera oportunidad Sale rebotado el corredor Ahí aguanta Aguanta Sigue de pie Karim Se está escapando Karim Sigue de pie Y ahí se echa Perder el trabajo De Karim Este gran esfuerzo No va a contar Se va a quedar Ahí atorado Por la yarda 45 Porque uno de sus compañeros Empujó por la espalda A la defensiva De Cimarrones Bloqueo por la espalda Así que la bola A partir del punto Del foul 10 yardas Para atrás Dani de la rosa Aquí viene otra vez Por tierra Cowboys Y se está escapando De nueva cuenta El corredor Nadie enfrente Y anotación de Cowboys Se escapa 62 yardas Damián Robledo es el que da La jugada grande Jugada de 62 yardas Terrestres Para los primeros 6 puntos del encuentro En este tercer cuarto Del encuentro Cowboys Pone puntos En el marcador Y van por el punto extra Ahí está el centro La patada va a ser Buena Así que 7 puntos Para Cowboys 0 para Cimarrones En el tercer cuarto Del encuentro 2 fielder Por parte de Cimarrones No va a haber devolución El balón Si va a salir Arriesga El fielder Y esta decisión Le va a costar a Cimarrones Estar encerrados En su primera oportunidad Titubeó un poco Este jugador De Cimarrones Y tendrán La primera oportunidad El equipo de Querétaro En su yarda 4 Y viene Sergio Morales A jugar Encajonado Y Vamos a ver El castigo En contra de Querétaro Del Cowboys 12 hombres En la formación defensiva Del equipo visitante Allá va la carrera Por parte De Cimarrones Sergio Morales Intentaba Cruzar por el centro del campo Y solamente gana Una yarda En esta carrera De manera personal Y con ayuda De la línea ofensiva 4 receptores De la formación Hombre en movimiento Con el corredor El engaño Sale Sergio Rolado Lado izquierdo Buscando la marca De primero y diez Vamos a ver Si le alcanzó La carrera Se queda A una yarda De conseguirlo ¿No? Si está ahí Justo En la marca Así que Hay primero y diez Para Cimarrones Ahí va a correr Dejando al corredor Dejando al corredor Quien ahora está Con Cimarrones En segunda oportunidad Y cinco Por avanzar La lleva a Cimarrones Buscando Sergio El pase Muy precipitado No se planta bien Para soltar el envío Le dificulta la recepción A su compañero Incompleto El pase Tercero y largo Para Cimarrones Tercera oportunidad Sergio En los controles Busca al receptor Suelta el pase Le completa el envío Pero no hay ganancia Después de la recepción Después de este número 22 Arriesgar todo Por el envío Ángel Mendoza Valderas Se queda con el pase Y entra a cuarta oportunidad Para Cimarrones A despejar la ofensiva Sergio El mismo corebaje Es el que realiza El patada de despeje Un poco corta Llegó hasta la yerda 42 Desde el primero y 10 Para Cowboys Dani de la Rosa De nuevo En los controles De Cowboys Primero y 10 A correr la pelota Por el centro Aguanta los contactos Se mantiene de pie Empuja la ofensiva Y se ganan Bastante yardas Por tierra Y de las piernas De Isaac Rojas Será segunda oportunidad Con una yarda Por avanzar De la rosa De la rosa De la rosa Resbalada con Karim Ani Viene con la carrera Número 21 El balón Buscando esa yarda Buscando esa yarda De la rosa De la rosa Lo consigue Isaac Rojas Gana 6 yardas Que le representan Mantener la ofensiva Con primera oportunidad Primera oportunidad 10 por avanzar Aquí viene de la rosa En esta ocasión Dándole variedad Al ataque terrestre Ya corrió Karim Ya corrió Isaac Rojas Ahora le dan la oportunidad A Diego Patiño Que mueva la bola por tierra Y únicamente alcanzó A llegar a la línea de golpeo Para mantener Vivo el ataque De Cowboy Dani Engaño de carrera Pase Ahí al centro del campo Completo de mío Demian Robledo Es el que completa El pase Y pone en Primero y 10 La yarda 11 A Cowboys Primera oportunidad Resbalada Al lado izquierdo Es una serie de cortes Con el número 21 Isaac Rojas Vamos Vamos Dani De la rosa Comandando una ofensiva Que promete Promete puntos Y aquí viene Nueve 20 Isaac Por el lado De derecho Isaac Rojas Buscando cruzar La yarda 3 Para el primero y gol La rosa abre formación Con todo el corredor Lo acompaña Pase Hitch Lado derecho Completo Pero de inmediato Heredia Deteniendo al receptor De Cowboys César Medina No puede avanzar Heredia lo tomó Y no lo dejó avanzar Viene la Cuarta oportunidad Del arroz De la juega Pase a las diagonales Pase Incompleto Y Mejía Se atraviesa La trayectoria Lo vuelve Y Mejía Mantiene el cerro En esta ocasión Defiende bien Las diagonales El número 13 De Cimarrones Bueno Entra rápido La ofensiva De Cimarrones Pase completo El Hitch Allá va buscando La Ganancia En yardas aéreas Sergio Morales En control De lado izquierdo Receptor Aquí viene Sergio Nuevamente Comandando La ofensiva Busca Sergio Entra La presión Se planta Suelta El pase Es completo Matías Morales El hombre Que completa El envío Y se queda Cuatro yardas De primer día Es del pase Nuevamente De Sergio Completo Completo En esta ocasión Diego Mendoza Es el hombre De la recepción Pero le van a faltar Dos yardas A Cimarrones Para primero Y diez Cuarta oportunidad El fildeo Se va a quitar Dani De la rosa Y finalmente Emiliano Mejía Es quien toca De manera ilegal El Oboide Y lo deja muerto En la yarda 48 Para que desde ahí Venga una ofensiva Más En el tercer cuarto Para Cowboys En la jugada Se termina El tercer cuarto Del encuentro Marcador Play Pro Hasta el momento Siete para Cowboys Cero para Cimarrones Semana uno Semana inaugural En la infantil Doble A De Onefa 2022 Y ahí está Dani de la rosa Iniciando la ofensiva Del Del Cuarto Cuarto A remar Contra el corriente En los últimos Doce minutos Del encuentro Para Cimarrones Abajo Por siete De la rosa Aguanta Se confunde Un poco Con los corredores Tiene diez Tiene doce Catorce yardas Totales De la rosa En esta En este Carreo De primera oportunidad Iniciando Cuarto Cuarto Allá va Esta Primera oportunidad No hay Mucha ganancia Para Isaac Atento Ahí La defensiva Con el Número 50 Leonardo Morales Bermúdez El Hombre Que Siguió La trayectoria De Isaac Y lo Encontró Una yarda Antes De la línea De golpeo De la rosa De la rosa Con un centro Addirecto Al corredor Rodrigo Alba Es el que intentaba por el lado derecho Consigue buena ganancia en yardas Cinco yardas Se coloca a seis del primero y diez Se coloca a seis del primero y diez Por su oportunidad A correr La bola Dice Daniel de la rosa Entregó a César Alfonso Medina Y ahí se encuentra con la defensiva De Cimarrones Felipe Aviles El hombre Que detuvo Y contuvo La carrera De Cima De Cowboys Cuarta oportunidad Van por tres yardas Pase completo De la rosa Engañó De Subadas Terrastres Escondió el balón abajo Soltó arriba Y fue Demian Robledo Quien consigue Primero y diez Primero y diez Primera oportunidad Diez por avanzar Bola, bola Aguanta, aguanta, aguanta Ya le llegó la presión De la rosa De la rosa No puede soltar el envío Y capturado De la rosa Le llegó ahí el contacto De Julián Velasco No lo soltó Esperó que llegara la compañía Defensiva Y Julián Velasco Se anota La captura De corebac Segunda oportunidad Allá va de la rosa Se está escapando El engaño por los corredores Y en la personal Se escapó Treinta y un yardas Para la notación Van por el extra Van por el extra Así que ya son siete puntos Más en el cuarto Cuarto para Cowboys Catorce El marcador Play Pro Catorce para Cowboys Cero para Cimarrones Cuarto Cuarto Infantil Doble A Semana inaugural En el A Corte En el Corazón El Corazón Cero que se hizo ¡Gracias! 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 ¡No jugales malos! ¡Aquí a la noche! ¡Aquí a la noche! El pase convierta el amigo. Марcho Morales se encontró en el centro del campo. a Mejía Mejía entre dos se queda con el Ovoide y hay primer 10 para Cimarrones Sergio Morales aguanta tiempo, tiempo fuera el pase es completo pero le frenaron la jugada a Cimarrones Alejandro Kopka es el que completó el envío pero Cowboys pidió el tiempo fuera justo antes de que fuera a centro el Ovoide aquí viene Sergio Morales acomodando al corredor suelta el pase, lado derecho completo pero no dice que es incompleto así que solamente se pierde el down intentaba que Matías Morales el hermano completar el envío y avanzar yardas aquí viene de cuenta Sergio tiene bastante espacio se planta suelta el envío todo el hombre completo el envío se está escapando aguanta los contactos y es el número 3 Alejandro Kopka primero y 10 Sergio nuevamente a tratar de empatar el encuentro Sergio Sergio busca tiene tiempo suelta el envío y es incompleto el pase de Sergio segunda oportunidad Sergio suelta el pase a la esquina incompleto pañuelos en la jugada vamos a ver quien se atravesó en la trayectoria del Ovoide parece el número 8 Luqui Luciano Mateo es el que se metió en la trayectoria del Ovoide el pañuelo que nos indica Sergio nuevamente en primera y gol en esta ocasión Sergio aguanta busca el pase incompleto en el centro buscaba al compañero pero picó mucho el envío y no encontró las manos del receptor allá va Sergio soltando ese brazo derecho el pase es completo pero no alcanzó a cruzar las diagonales Luqui nuevamente en el trabajo defensivo allá va Sergio de la personal por el centro sigue la cocina de bloqueo y ahí están los 6 puntos que abren el marcador para cimarrones en el cuarto cuarto y a corta en distancia ante Cowboys van por la conversión se mantiene Sergio en los controles van por esos dos puntos busca el receptor el pase es incompleto listo cimarrones para renovar la actividad del cuarto cuarto marcador para el momento que les paga la anotación de cimarrones catorce para Cowboys seis para cimarrones cuarto 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 del encuentro patada corta y la bola es libre la bola es para cimarrones es el mismo Sergio Morales que recupera el rebote y mantiene viva la esperanza de empatar el encuentro la bola es libre y no lo sacó la bola y no lo sacó ¡Alta uno! ¡Alta uno! ¡Alta uno! ¡Aquí viene Seda Rosa dejando el corredor por el centro del campo! Se estaba escapando y es Mejía quien frena la carrera de Mar del Mundo César Medina Por ahí un pañuelo Sujetando en contra de Cowboy Es la segunda oportunidad Yardaje de 3 yardas para Cowboy Con su número 3 en esta ocasión Samuel Mendoza Poniendo el balón en tercera y nueve por avanzar Tiempo Tiempo fuera por parte de Cowboy Tercera oportunidad Y pierde Yardas Cowboy Ahí le gana la presión al corredor Es detenido atrás Luciano Mateo Lo detienen atrás Pierde bastante yardas Y entra cuarta oportunidad para Cowboy Dos filters por parte de Cimarrones Cuarta oportunidad Pacador dentro de la zona de gol El fildeo con problemas Se resuelve rápido Inicia la devolución Sigue de pie Aguanta los contactos Pedaller de 40 Primera oportunidad Sergio suelta el brazo Completo el envío Alejandro Alejandro mantiene la ofensiva viva Primero 10 Sergio busca Sergio suelta Está ahí el escape Incompleto el envío Buscaba A su compañero Número 18 En el jersey Emilio Hernández Sergio mantiene viva La esperanza del empate 14 a 6 El marcador En el cuarto cuarto En favor de Cowboy Santés y Marrones Aquí viene Sergio Tiene tiempo Suelta el brazo A la esquina El receptor fue A la izquierda El pasivo A la derecha Incompleto el envío De Sergio Tercer oportunidad Y Jorabac busca Receptor Suelta el pase Incompleto Se lamenta Mejía Haber perdido el empate La posibilidad De acercarse En el marcador En este envío Del Corvac Sergio Cuarta oportunidad Y Sergio va por todo Tiene tiempo Va a correr No corre Ahí suelta el envío Incompleto el pase Primera oportunidad 10 por avanzar Para Cowboy Primera oportunidad 10 por avanzar Formación Victoria Por parte de Cowboy Y con esta jugada Se termina El encuentro Victoria para la visita 14 a 6 Del marcador final Play Pro 14 para Cowboy 6 para En esta categoría infantil Doble A Doble A en Onefa 2022 Doble A en Onefa 2022 Doble A en Onefa 2022 Plan Val всем ven ... ¡Gracias!